Con respecto al hospital propiamente, terminando de dar los últimos toques grandes, planificando ahora con el arquitecto de Obras Públicas que está por llegar, lo que sería el acceso de las ambulancias por un carril especial sobre la calle 41, viendo la parte de hormigonado en la dársena donde va el tubo de oxígeno grande, que necesitamos tener una media cuadra de hormigón sobre la 42 y la 50 para que el camión de gran porte pueda maniobrar ahí, viendo la parte de la 17, lo que nos queda a nosotros por el frente que da la ruta, que sería el acceso del trayón de personal y después ya acomodando la parte interna, condicionando tres lugares o cuatro para que dependa de televisores, computadoras, camillas para quinesio, tenerlas guardadas en lugares bajo llaves para cuando se termine la limpieza final del hospital, cuando terminemos con la parte de albañilería, ir acomodándolas, no se va a armar el hospital hasta que no esté totalmente terminada la parte de albañilería. Probar tu casa en vacío, abrir, dejar todo, vos pasás por el hospital y están todas las luces prendidas a la noche, ahora estamos terminando de poner los filtros de agua, una vez que esté eso, probar todo también, caldera.